Platicar contigo en esta parte periodística y sobre todo jurídica, una complementación que tienen muy pocos periodistas, sobre todo el tener una prensa especializada. Ahora, con ese cúmulo de conocimientos que te caracteriza en la publicación de diferentes artículos periodísticos y entrevistas, ¿qué opinión te merece respecto a las ternas que han propuesto y que han desfilado para ocupar diversos cargos? Y sobre todo, que son examinados por senadores o a veces diputados. Y que, pues, tú bien sabes que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos solamente requiere la edad para ser diputado, para ser senador. Y en este caso, para algunos cargos, sí se requieren algunos otros requisitos. ¿Cuál es tu crítica? Pues antes que nada, es un placer estar contigo, doctor. Agradecerte en esta oportunidad, las veces que has participado en los espacios que estamos manejando, porque ha sido una base de ilustración a mucha gente y eso es una labor social que se logra con hechos, más que con palabras. Creo que has hecho una labor social importante en todas estas cápsulas que he tenido yo el gusto de participar contigo. Respecto a la situación política que está viviendo el país y específicamente en estas tercias, creo que uno como periodista y como ciudadano necesitaría conocer más a las personas que fueron presentadas. Creo que estamos viviendo una era de cambios. Me gusta que sean nuevos políticos los que se están presentando a la baraja de siempre, los hombres de siempre, los hombres que envejecían en un puesto de poder, nacían y morían corruptos y eran los mismos nombres. Me gusta la idea que el nuevo gobierno esté lanzando nombres nuevos, aunque sí me gustaría que también fueran hombres preparados, no nada más los nombres. No conozco en profundidad ni su historial académico, ni sus conocimientos, ni su comportamiento, pero en la época que está viviendo el país, creo que sí necesitamos hombres preparados, pero lo que más necesitamos es hombres con moralidad, hombres cuyo currículo, más que académico, sea un currículo honesto, de perfiles honestos. Y estas personas pues lo garantizan, no sé si sean honestas o no, pero lo garantizan porque por lo menos son nuevos en el funcionamiento público de gobierno. No los conozco a fondo, te lo repito, pero creo que ya nos tenemos que dejar de salvadores, Silva Herzog, El Mazo, y ahora lo que necesitamos es hacer un equipo de gobierno sin que haya estrellas sobresalientes. Y fueron interrogados, fueron exhibidos, pero es muy fácil exhibir a una persona cuando uno tiene el cuestionario, como la senadora Xochitl, una senadora que primero debería de cultivarse en su manera gramatical y en su manera verbal de dirigirse como funcionaria que gana un sueldo por parte del pueblo de México. Y después ya tener un cuestionamiento y ahorita te puedo agarrar un diccionario y es más fácil ser cantinero que borracho. Esa es mi opinión. Algo muy importante que hablas sobre la moralidad y no precisamente de moral, porque lo segundo que comentas es la praxis de lo primero. Ahora bien, respecto a la rectitud que se merece, ocupar un cargo como es el prerequisito que señalas, que es la honestidad. Esto es muy importante y recurrente. ¿Será honesto aspirar un cargo cuando no se tienen conocimientos específicos y especializados sobre ese cargo? No, yo creo que nosotros conocemos la corrupción como aquel que roba, aquel que utiliza el legario público. Y la corrupción no es nada más eso. La corrupción también es aceptar un cargo cuando no se tiene la capacidad para cubrirlo como lo que tú me estás mencionando. Y claro que es otra forma de corrupción. Es otra forma de corrupción. Sin embargo, creo que estamos viviendo una época política emergente. No es lo mismo un sistema neoliberalista, que ya tenía más de 18 años como maquinita, a un nuevo sistema de gobierno que ni siquiera ha dado el primer paso. Entonces ahorita tienes que requerir de todas y de todos, los que tengan voluntad de hacer las cosas. Fíjate que yo creo que este no es un movimiento revolucionario ni ideológico, pero sí electorero. Y entonces no hay materia prima para sacar esto adelante. Lo que tú me dices, creo que sí, es deshonesto. Aceptar un cargo que no estás capacitado para él. Eso también es corrupción. ¿No te parece, dentro de los conocimientos que te permiten lanzar un análisis y hacer una retrospectiva y una prospectiva respecto a los cargos que ocupan muchos de los funcionarios, en este caso a veces hasta de elección popular, y que por el lado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los requisitos son mínimos, cuando la responsabilidad es muy grande, en donde se deben de tomar en cuenta, aparte de esos prerequisitos, sino conocimientos más especializados que nos permitan y que permitan al funcionario desarrollar y hacer un mejor trabajo. Sí, yo creo que sí, pero también considero que en este momento estamos viviendo una etapa de construcción. Todo sería más fácil si estuviéramos en una etapa de reconstrucción. Es decir, empezar a construir de lo bueno y dejándolo malo. En este momento creo que no hay nada bueno. Estamos empezando de un cero de Estado y partiendo del cero de Estado te tienes que agarrar de lo que haya. Pero sí es muy importante no caer en lo mismo, no caer en la producción. Creo que, a tu pregunta, creo que sí se necesitan puestos que tengan mayores requisitos de exigencia, no solamente requisitos académicos, sino requisitos de experiencia y de voluntad, sobre todo política, porque la voluntad política no solamente se puede demostrar en cargos políticos. Pero en este momento estamos viviendo un momento de emergencia. Yo creo que ahorita lo que más necesitamos son hombres honestos en primer término y hombres preparados en segundo. Y habrá tiempo para que esto, en vez de ser una construcción, se vuelva una reconstrucción. No tenemos nada bueno. Eso es volver la manecilla al bien y el mal. Y estamos en un concepto de segundo nivel de metodología dentro del ámbito jurídico. Esto es el justnaturalismo y estamos en el justpositivismo en el segundo contexto. Pero ya en esta época estamos viviendo el justmarxismo, justsociologismo, justrealismo, la deonticanalítica y todavía estamos en el segundo plano dentro de la metodología jurídica. No te parece que también estamos viendo con ojos tal vez de algún prejuicio de que no tenemos nada bueno. Estamos en un segundo contexto. Y no te parece, José Ángel, que dentro de la teoría de la de Yex Derrida, de la de construcción, en donde se establece que para construir tenemos que retomar de lo que ya tenemos. Por eso no podemos partir de cero. Porque si partimos de cero, desde el mundo occidental, estaríamos hablando del vacío. Pero si te refieres al cero maya, estaríamos hablando de la creación, que son contextos diferentes. Me gustaría saber tu opinión. Mira, yo creo que estamos viviendo una teoría absolutista. En la vida ni todo es bueno ni todo es malo. Pero hablando estrictamente de lo político, estrictamente de lo político, todo es malo. Todo es malo porque vivimos de una dictadura priista, de una dictadura que ejercide en un gobierno de saqueo. Si tú te das cuenta, lo bueno que tiene este país no lo construyó el neoliberalismo. El Seguro Social, por ejemplo, una institución digna, el ejército mexicano, una institución digna, fueron instituciones que fueron creadas antes del neoliberalismo. Pero si nosotros partimos la llegada, el preámbulo del neoliberalismo que fue la entrada de México al Gato, con el nivel de la Madrid, y la consolidación en lo más alto posible que pudo haber sido destruido el país, que es con el gobierno de Enrique Peña Nieto, no nos han dejado nada. No nos han dejado medios de comunicación con moralidad. No nos han dejado un nivel económico importante para México. Es más, lo religioso fue también arrollado por el sistema político que yo le llamo pri neoliberalista y que en los últimos años ha sido perrepripanista. sin duda alguna no hay nada bueno. Lo bueno en donde se puede rescatar algo, ahora sí que la casa negra, la obra negra, no lo dejó el neoliberalismo, lo dejó un nacionalismo mal entendido de la época de los 60 y de los 70, que era un pri malo, pero era su mejor expresión a la que tuvimos con la llegada de Enrique Peña. No estaríamos poniendo límites en una conceptualización de Max Weber dentro del desarrollo de la teoría política, que más allá de los comentarios y de las críticas hacia las personas que desarrollan un cargo dentro de la política y que no son verdaderos políticos, sino imitadores de alguna cuestión dentro de alguna función. Más allá de todo eso, considero que debe existir una distinción entre lo que es política y lo que es político de acuerdo al teórico ya mencionado. ¿Cuál es la opinión que le merecen? Sí, definitivamente. Es más, nosotros nos hacemos, si nos vamos a la estricta definición de los términos, la política no es sistema de gobierno. La política es el entendimiento de una civilización y la manera en que los seres humanos logran una armonía y un entendimiento. Pero nosotros estamos hablando en el estricto politiquero, en el estricto en donde sí hay personajes que no son del todo culpables, pero que sí deben de ser un referente, porque Peña fue el presidente de la República, que llegó por fraude, sí, pero él fue la institución presidencial. Entonces, no podemos hablar de nombres, pero sí de referentes, que fueron las causas de lo que tiene el país en este momento. Yo siento que sí necesitamos un país político, un país educado, pero esos términos en los que tú me manejas, de referentes, de definiciones, castas de lo que puede ser la verdadera política, pues nosotros la entendemos como politiquería, porque en México no hay una política cuando el quehacer político ha sido secuestrado por los partidos políticos. Me llama la atención el término que está empleando de la politiquería. ¿Eso lo podemos encontrar en alguna de las páginas de la Real Academia? ¿O es un uso costumbrista? ¿Es algo de la jerga, digamos, que se emplea? Esa es una pregunta que me llama mucho la atención en el emplear a veces vocablos que no están registrados dentro del seno, digo, correcto, de una buena comunicación. Y la segunda, José Ángel, si me permites, ¿estás hablando de sistema? ¿De un sistema? Me llama mucho la atención porque esta terminología de sistema sí está de alguna manera sustentada como teoría. Hay sistemas complejos, sistemas de lenguaje, sistemas de comunicación, sistemas, todo un sistema. Para que algo sea sistema, necesita cumplir con ciertos prerequisitos para que sea sistema. Un sistema debe ser autorreproductivo, autopoyético, autoregulativo, debe de ocupar una memoria, debe de tener una entrada, una salida. No sé si a esos sistemas te refieras, José Ángel. Mira, vamos por partes. La primera pregunta me causa... Pues te iba a decir mucha gracia, pero es que tienes razón, doctor. Hemos llegado al extremo de poner a México tan desnutrido que el país ha requerido de su propio lenguaje. La politiquería, lógicamente, que pareciera que nada más existe en México. La ganancia electorera, no electoral. La vendimia de pensamiento. La desnutrición de valores. Vocablos que pareciera que fueron inventados en México. ¿Y por qué pareciera? Porque ahí es la muestra de que fue un terremoto político el que acabó con nuestro sistema como país y que tuvimos que utilizar nuestros propios vocabularios, nuestras propias herramientas para un destrozo político y económico que yo lo equipalgo a la bomba atómica que se dio en una guerra mundial. Ahora, respecto a los sistemas, México vive de sistemas, pero realmente no son sistemas, más bien son recursos. porque el sistema, como tú lo dices, viene restablecido, encauzado, organizado, funcional. Y en México los sistemas han sido distorsionados y no los hemos podido solucionar y hemos tenido que usar recursos. El recurso del programa alimenticio que me va a durar seis años, el recurso del programa deportivo, pero no nos vamos al sistema real de qué queremos gobernar. Yo te diría que tan hemos fallado en sistema y hemos sido un país de recursos, no de sistema, que no podemos definir ni siquiera nuestro sistema de gobierno. ¿Qué somos? ¿Capitalistas? ¿Socialistas? ¿Comunistas? ¿Neoliberales? ¿Fifís? ¿Chairo? ¿Qué somos? Ni siquiera esa identidad tenemos como país. Somos una mezcla de un país doblemente colonizado por el imperio extranjero de Estados Unidos y por la corrupción nacional que hasta ahorita la identificamos como frigo? Algo muy importante, José Ángel, sobre todo tus comentarios son bastantes ilustradores respecto a una circunstancia mexicana, sin embargo, también refieres que no como en otros países, ¿verdad? Se da la politiquería una palabra que tú la mencionas la descripción la refieres ¿cómo será? ¿se da en otros países ya que haces referencia tú en ese marco comparativo? ¿Cuáles son tus estándares internacionales, tu visión, tu forma de percibir el mundo respecto a México en relación a la política? Mira, yo creo que hay países estamos viviendo una serie de cambios si ves tú toda Latinoamérica hay cosas muy similares a lo que está sufriendo México en algunas cosas pero yo te puedo hablar de políticas internacionales más definidas como es Estados Unidos la veo muy concreta que ahorita te la puedo describir una política que ha durado muchos años y siempre ha sido directa y no contradictoria por ejemplo la política cubana la política incluso de la desaparecida unión de la república soviética socialista de Rusia son políticas muy determinadas son políticas en donde saben a dónde van y son generaciones las que la van fortaleciendo eso para mí es una característica de una política que va madurando y que va progresando muy diferente a una política por ejemplo la venezolana no sabemos para dónde va no sabemos aparentemente la política de Chávez era la misma que la política de Nicolás Maduro y son diferentes entonces yo veo que estamos en una política que desde que un país mientras más organizado es más invasor es entonces yo creo que Rusia ha hecho sus invasiones específicas Estados Unidos también porque son políticas definidas la de México no es una política definida la de México es una política sexenal lo único que sí hemos tenido claro y definido es que el gobernante en turno por orden del Estado profundo de Estados Unidos sea un gobierno sea un gobierno entreguista es lo único que hemos sido constantes y definitivos y que podemos ser definidos como entreguistas pero en el sistema político no sabemos a qué decidamos una pregunta una pregunta José Ángel me llama mucho la atención al referirte no sabemos hacia dónde va será posible que los periodistas tengan conocimiento hacia dónde va la ruta de un país de un mundo de la globalización ¿no te parece que dentro del contexto global mundial hay actores y factores que sí saben hacia dónde va la ruta del humano no te parece que pueda ser un proyecto global no te parece que estamos en un contexto a veces de desconocimiento que no todos podemos darnos cuenta hacia dónde va la ruta del ser humano o hacia dónde va el camino de digamos de la vida ¿no te parece que sea un proyecto también Estado-Nación una ruta que ya está prediseñada ¿no te parece que los hombres del Establishment sí conozcan hacia dónde va la ruta? yo creo que los hombres saben para dónde quieren que vaya la ruta pero nunca vamos a saber hacia dónde va hasta que pasa tiempo y tenemos oportunidad de reflexionar yo estoy seguro que hace un año o un poco o más de un año no sabíamos que iba a haber un cambio de gobierno ni el priista más dominador lo sabía creo que sí sabemos a dónde queremos ir y por dónde vamos pero nunca sabemos la ruta que en todo momento vamos a trazar los pueblos se parecen en los humanos se parecen a los hombres a los individuos en el sentido de que siempre sabemos a dónde queremos llegar y siempre sabemos de dónde venimos en ese camino pero nunca sabemos en dónde llegamos y si nuestros actos presentes están forjando un camino abierto para el futuro hiciste referencia a dos preguntas capitales que siempre se formulan los grandes filósofos pero te faltó una muy importante y que tal vez tú la puedas contestar el conocerte a ti mismo mi pregunta te conoces a ti mismo el ciudadano mexicano se conoce a sí mismo el ciudadano se conoce y se empieza a conocer también somos una especie de manzana partida en los rebanales la que siempre nos conocemos la que siempre nos identificamos la que siempre tenemos sembrada y aquella que cada día vamos descubriendo el ser humano cambia porque finalmente va descubriendo nuevas cosas un país igual yo creo que después del primero de julio del 2018 México es otro México es otro en su efecto político no en su efecto ideológico que son los verdaderos cambios profundos de ideología no los de gobierno pero sin embargo siento que el ser humano sí sabe a dónde va y sí sabe qué es y el pueblo sí lo sabe pero también existe en México una capa una base que nos ciega los ojos que se llama el condicionamiento mediático y a veces el condicionamiento mediático no nos deja ver quiénes somos y qué queremos y nos hace creer que dependemos causas nobles que no nos pertenece ni siquiera estamos convencidos de que las debemos defender pero por esa inercia mediática hemos perdido la brújula de nuestro camino a tu pregunta concreta creo que el pueblo de México sí sabe a dónde va sí sabe a dónde va porque el pueblo de México es un pueblo ciego pero tiene buen olfato entonces no ve tarda se cae se pierde pero después huele y llega y el primero de julio del año pasado es la corrupción sí huele pero no ve el pueblo de México está ciego desde tu percepción el pueblo de México es un pueblo que no tiene base educacional que se le ha comprado su valor moral que los medios de comunicación han sido fundamentales para quitarle la identidad nacional que de por sí la teníamos extraviada y sí considero que somos un pueblo de segunda si nosotros calificamos a un gobierno de segunda o de tercera el pueblo es de cuarto o de quinto porque el gobierno es consecuencia del pueblo de tal manera con lo que comentas José Ángel dada tu naturaleza de categorizar a los mexicanos que es un pueblo de ciego deberían de tener los derechos de una persona con otra capacidad ¿no te parece con tu crítica? los derechos siempre van a ser los mismos para la gente incapacitada para la no capacitada lo que sí necesita es la cura el auxilio la mano para que el pueblo esté encaminado ¿y quién le va a dar esa cura? ¿y quién le va a dar esa mano? ¿el gobierno? ¿los medios de comunicación entreguista? ¿los empresarios voraces? no el propio pueblo el propio pueblo es el que se tiene que dar la autoayuda para obtener su cura levantarse y caminar pero tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad tenemos que ser conscientes tú lo ves en la música en el arte en la política en cualquier rubro que tú me digas en el deportivo las nuevas generaciones están distraídas los grandes triunfos son individualistas no como país entonces ya es hora de que veamos como país en este momento hay un hombre que quiere sacar adelante al país ya hay 20 mil más que dicen que es absurdo que esté el presidente que tenemos ahorita ¿a quién querían? ¿anaya? al falsificador de pruebas Comanaya al vendepatrias Tomomí o a Colosio que acabó con el infonaví no el pueblo es el que tiene la solución para sacar adelante al propio pueblo volviendo a tu ceguera que refieres ¿no te parece que México requiere de altos cirujanos para que realicen esas cirugías y esos ciegos que tú refieres para que ya vean y hagan esas operaciones de esa meopía o no sé alguna otra carnosidad o algunas otras que borren esas visiones y que puedan usar esas lentes que le permitan ver cómo debe hacer la realidad doctor más que cirujanos yo creo que necesitamos brujos milagros necesitamos gente con voluntad de hacer las cosas yo no lo digo porque esté esto aquí gente que no quiere puestos de gobierno sino quiere puestos que le puedan ayudar a su comunidad como muchas veces lo hemos platicado en privado y como tú has luchado por eso creo que México necesita más que un doctor de medicina familiar o general necesitamos cirujanos especializados pero no nos da tiempo porque el enfermo en lo que buscamos al cirujano el enfermo está agonizando entonces nos tenemos que agarrar de lo que no hay de otra esto es lo que hay y de eso empezar a construir no podemos reconstruir queremos necesitamos brujos y chamanes deseamos a la bruja su lema y luego ella falla el brujo mayor y luego dice que va a ganar el cruz azul pero si estamos en una situación grave en el país pero también estamos en una situación de oportunidades ¿qué le recomiendas a los mexicanos? le recomiendo que apoyen al actual gobierno si apoyaron a los otros ladrones ¿por qué no apoyar a este? darle una oportunidad pero sobre todo estar consciente de lo que hagamos como ciudadanos en nuestra vida cotidiana en nuestra familia con nuestros amigos en donde nos desenvolvemos va a ser el efecto directo para lo que es el país hoy y para lo que puede ser en posteriores José Ángel ¿qué hizo hoy por México? no me gustaría hablar de lo que hizo mira yo me dedico al periodismo como un oficio y me gusta mostrar lo que está pasando en México para que el mexicano reflexione respecto a su punto de vista individual mal que yo le estoy brindando no me gustaría hablar de lo que yo hago ¿no es el mundo fifi? es el mundo más bien fifichairo o es el mundo cantimplesco que conocemos en los cincuenta lo que no me gustaría es que fuera el mundo del señor de los cielos o el mundo que nos están dando la televisión nos gustaría un mundo real un mundo donde la niñez no puede estar contaminada por lo que nosotros queremos decirle que sea el mundo y que ellos tienen la oportunidad de hacer su propio mundo hay que sacrificar un par de generaciones para que tengamos resultados de ese mexicano que queremos creo que las generaciones que se tuvieron que sacrificar ya se sacrificaron ya tuvimos generaciones de plástico y tú ves un mexicano brillante Krause Octavio Paz Cuevas gente vendida por el gobierno para tapar lo que sucedió en octubre 2 del 68 esos son nuestros intelectuales orgánicos más bien son inorgánicos no, lo que necesitamos es que el pueblo se eduque por mí mismo meta valores a sus hijos por convencimiento que no sea de la boca para afuera eso es lo que estamos pero realmente no tenemos ni ejemplos ni necesitamos muestras de lo que tenemos que hacer y eso tiene que ser ya ahorita pero hablas de convencimiento convencimiento convertir es convertir convencimiento es convertir el convertir con más de lo mismo con otra cultura ¿cómo puedes convertir a alguien solo no convertido? no, el convencimiento es estar seguro de la propuesta cultural de México la propuesta cultural de México no hay que cambiarla ni hay que convertirla hay que asumirla pero convencidos de que eso lo tenemos que hacer diariamente no nada más como una presunción de nuestra cultura y esa cultura es muy diferente a la situación política que tiene el país ¿México tiene cultura o subcultura? México tiene una cultura hay una cultura rica y México es un país rico por eso no solamente deberíamos de estar saliendo de un problema de corrupción sino deberíamos de estar apuntando a ser una potencia mundial porque culturalmente lo somos y mira yo quiero a todos los países todos los países somos humanos las fronteras fueron inventadas para un orden geológico pero este cachito que nos tocó de terreno que se llama México es un país con una cultura enriquecedora y rica que son cosas ¿Aguanta otro saqueo por los españoles? pues no sé si aguanta otro de los españoles pero a lo mejor si aguanta otro de Salinas o de Peña de los españoles yo creo que sí la libramos pero de otro del neoliberalismo yo creo que ya no muchas gracias José Antonio con el gusto José Ángel Martínez eso es el neoliberalismo ya te cambié de nombre me estás poniendo otra marca con la mundialización no yo te agradezco eres un hombre por el cual se gusta conversar yo ya te iba a decir conservador no te estás quitando pero bueno es agradable siempre platicar con gente inteligente con gente preparada y yo siempre he dicho que el país necesita oportunidades y aquí tiene la oportunidad de un hombre que ejerce la política que lo puede hacer y que el día que lo logres si es que lo logras porque ya ha habido fallidos ha habido estados fallidos ha habido muchas fallas en tu intento estoy seguro que va a ser para bien que así sea muchas gracias José Ángel y como siempre es un agrado compartir estas cámaras en un ambiente en donde está el pueblo reunido en donde la música se siente del pueblo se escucha en donde están los taqueros nuestros amigos que están aquí sirviendo la comida y también están haciendo mucho por México hay gente que está trabajando eso no es